Vamos a hablar porque reaparece entre nosotros un viejo amigo llamado Síndrome de Estocolmo Lo estábamos esperando, hace rato que no aparecía En pocas palabras, es la atracción, el amor del rehén por su secuestrador ¿Podés enamorarte de una persona que te secuestró, que te hizo daño, que te privó de la libertad? Y la respuesta es sí Claro que podés ¿O no fue acaso lo que le ocurrió a la bella con la bestia? Sí, sí, corre a Giovannita de la radio en estos momentos de ahí porque es feo pensar a Disney de esta manera Pero es así Bella cae prisionera de la bestia en un lujoso castillo francés Claro, pero poco a poco, poco a poco se va enamorando de él Bestia la cuida, la mima, le lleva al desayuno a la cama Le hace regalos Le compra vestidos Yo quiero Y Bella, que vendrías a ser vos Que siempre se negaba con la frase No, seamos amigos, Lucas Finalmente, termina atrapada ¿Sí? Un día se encuentra con la bestia Tirada, moribunda, agonizante Entonces Bella, entre lágrimas, le suplica que no muera Y le dice que quiere ser su esposa Y en ese momento La bestia se transforma mágicamente en un príncipe apuesto La Bella y la ex bestia Se casan Y viven felices para siempre en el castillo Donde todo había comenzado Con un secuestro Más síndrome de Estocolmo Imposible Hasta Disney te blanquea Que muchas personas pueden enamorarse Hasta de su propio secuestrador No sé qué va a pasar el jueves en el PJ Qué mierda van a hacer estos imbéciles Porque son unos imbéciles importantes Yo calculo que Gioja tiene las ambiciones Que Macri no termina Cuando va a San Juan Cuando habla con ese pelotudo Decirle que cuando él sea presidente en el 2017 No va a poder pagar las jubilaciones De parte mía Pero además yo creo que hay que armar algo más joven Hay que armar un sub 40 Estos hijos de puta de Levita Que los recibí Con toda la buena leche Y son una mala entraña total Vos decís que los del partido Los dejemos estos pelotudos Hablando solo ahí en el partido Que sucultan el orto Bueno Todo esto y más Pensaba Decía La expresidenta Sobre el PJ Sobre Gioja Sobre el movimiento Evita Sobre el Chino Navarro ¿Les cabe alguna duda Que Cristina Kirchner Despreciaba? Sigue despreciando Pero lo oculta muy bien Para las cámaras Profundamente Al aparato peronista Cuando Hugo Moyano Hice un paro general Ella lo trató De estar guionado Por los fondos buitre Se lavaba las manos Cuando el Chino Navarro Se fue con randazo Ella lo trató De imbécil Cuando Alberto Fernández Renunció a la jefatura de gabinete Ella lo trató De hombre de mañeto Y hombre de la embajada Lo interesante Es que los muchachos Se meten su orgullo Pero sobre todo Sus principios En el trasero ¿Sí? No les importa Haber sido maltratados Ninguneados Humillados Descalificados Y con el síndrome De Estocolmo A full Vuelven a manos De la expresidenta Porque mide bien Como te decía recién En tres palabras Encuesta Mata Dignidad Encuesta Mata Dignidad Se confirma Que la ideología Del PJ No es la izquierda No es la derecha No es el centro La ideología Del PJ Es el poder ¿Sí? Cristina pedía Armar un sub 40 ¿No? Bueno Escuchen esto Presten atención José Luis Gioja Los que estaban En la foto ayer 69 años 12 años Gobernando San Juan Gildo Infran 68 años 24 años Gobernando Formosa De manera consecutiva Hugo Moyano 75 años 32 años Conduciendo camioneros Ginés González García Divino Ex ministro de salud Lo queremos mucho 73 años 5 años Como ministro Los genéricos Espectacular Pino Solanas 83 años 8 años Diputados 6 años No estamos en contra De la gente grande Nada Son datos objetivos Este es el sub 40 Los pibes de Cristina Los pibes de Cristina La nueva generación De políticos Que viene a cambiar El país Ahora ¿Qué decían los muchachos Que ayer se sacaron La foto con Cristina En la sede del PJ En los últimos años? Alberto Fernández Cristina dejó Una Argentina Enferma 2016 Hugo Moyano Cristina se cree Una diosa Y quiere que todos Se arrodillen Ante ella 2012 Chino Navarro La candidatura La candidatura de Cristina Es funcional a Macri Chino Y ahora Daniel Scioli El que estaba escondido Atrás Algunos pibes De la cámpora Le llenaban La cabeza A Cristina José Luis Gioja El presidente del PJ Que ayer recibió A Cristina Si te acercás A Macri Quedás congelado Si te acercás A Cristina Te quemás Bueno Te quemaste Macho Rosana Bertone Gobernadora De Tierra del Fuego Que estaba ayer La señora rubia Corpulenta La gran frustración De los gobiernos Kirchneristas Es la cuestión moral Bueno Roxana No te interesó mucho La cuestión moral ayer ¿No? Julián Domínguez Ah Julián Le mandamos un abrazo Cristina Es una etapa Concluida En la política electoral Todavía no Debe ser en el 2029 ¿No? Que concluye Yo te digo en serio Esto no lo arreglas Ni el mejor psiquiatra De la Argentina ¿No? Pero ni a Badi Te lo arregla Ellos Eran ninguneados Maltratados Ellos lograron salirse Del kirchnerismo Hasta criticarla Pero al final Terminaron volviendo Con su ama Para que vuelva El azote ¿No? El que mejor Lo resumió muy bien Fue Hugo Moyano Los prioritas son así ¿Viste? Un día Decime una cosa Decía Pero Lo importante Es que cuando Cuando la Los pueblos Los laburantes Los mil Los no necesitas Estamos todos juntos ¿Quién los unió Hugo? ¿Quién los unió ustedes hoy? ¿Quién los une hoy todos acá? ¿Quién los unió? Las necesidades de la gente Nos unen Y nos obligan Bueno ahí está Perfecta la explicación de Moyano Los peronistas somos así Algún día decimos una cosa Otro día decimos otra Somos incorregibles No nos pidan coherencia ¿Sí? Lo importante es que nos unimos Aunque nos odiemos Aunque nos insultemos Aunque pensemos las peores cosas Los unos de los otros Yo la pregunta básica que tengo es ¿Se puede armar un frente Progresista Patriótico Que está muy bien Ético A favor de los laburantes Nacional Popular Moderno Si estos tipos en el fondo Se odian Se detestan Se consideran Los unos a los otros Chorros Mafiosos Impresentables ¿Vos sabés que piensa Pino Solana Sobre Aníbal Fernández? Narcoestado Lo dijo hace dos años Narcoestado Y ahora está al lado ¿Vos sabés que piensa Vicky Donda Que la queremos mucho? Sobre Milani Milico Represor Milico Represor Y está al lado De Cristina Que fue la que nombró Milani Vicky Dale por tu historia Con el respeto Que te tenemos Sos Corajuda Valiente Te admiramos ¿Qué haces al lado De Cristina Que nombró Milani La puta madre? ¿Qué piensa Alberto Fernández Sobredebido? Chorro Chorro Y están ahí al lado Si lo vamos a preguntar Alberto Con mucho respeto ¿Qué piensa Felipe Solá Sobre Vudú? Ladrón de imprentas Y bueno El nuevo progresismo argentino Prefiere Tragarse un sapo Callarse la boca Y juntarse Para ganarle a Macri Vale todo Sorprende no Ya estamos acostumbrados A que el imperativo Categórico Que define la política argentina Es un papelito Como te decía recién Llamado encuesta De la misma Vergonzosa manera Se maneja La justicia argentina Lo hablamos con Cata recién La demostración Más acabada Es lo que hizo La Corte Suprema De Justicia Dilatando El juicio oral Contra Cristina Una foto perfecta Sepia Amarilla Oscura Del poder judicial Acomodaticio Dúctil Maleable Al poder de turno Si ahora Cristina Está primera En las encuestas Se frenan las causas Ahí van los muchachos Rosati Maqueda Ay Maqueda Cuando eras diputado Highton Lorenzetti A chupar las medias Que ya habían saboreado En tiempos pasados Pero no muy lejanos Y ahí van los muchachos Del PJ A entregar Iba a decir La poca La nula dignidad Que les quedaba Con tal de conservar El carguito La intendencia La banca El chofer Todo muy chiquito La verdad me corrijo No es el síndrome de Estocolmo Es el síndrome Del alcahuete Ahí viene el alcahuete Que aparece mi hija No vio rita en la esquina No perderé en llegar Ahí viene el alcahuete Que aparece mi hija No vio rita en la esquina No perderé en llegar El alcahuete Ya llegó El alcahuete Ya está aquí El alcahuete Ya llegó El alcahuete